7 y 34 de la mañana Voy a empezar con los saludos Ayer encontré al papá, dice que los chicos Diego y Tiago Palacio No se van hasta que no ponemos los almohadonazos El señor Martín que lo encontré también Que trabaja en el comercio también Que andaba con una bicicleta fija al hombro Las chicas de la Casa Histórica también va para ella Un montón de gente Un montón de gente Pero bueno, para todos los que nos saludan y que nos notamos Yo no hice la tarea como no Yo anoto Yo no anoté nada Pero para ellos va Para ellos va Ustedes saben que va para ustedes Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Si también quieren que les dediquemos También manden sus fotos con los almohadonazos Exacto, y los sacamos al aire Y los sacamos al aire más fácil Porque yo no puedo andar anotando por la vida Exactamente Escuchame una cosa A vos te lo digo ¿Sabes que tenía unas ganas de hacerlo? El año pasado vivió en la calle Hace un montón Sí Se la teníamos jurada Salga de ahí 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 Usted no puede pegar No Usted no Usted no puede pegar Usted no puede pegar Usted no puede pegar El termo tiene marca, productor Levántense Levántense Ahí va la Emilia Ahí va la Emilia Levántense Levántense ¿Y vos qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¡No! ¡No! Tranquilos Levántense Todo el mundo Vamos Vamos Arriba Vamos Vamos Tomá Tomá vos A ver A ver si es a buen arque Dale A ver si es a buen arque Vale Gol Tomá Entró el productor Tira un pelotazo el productor ¡No! ¡Atacó Armari! Defendeme Es estrés Basta A levantarse Vamos Vamos con la música mejor ¿Estás bien? Sí Listo Van al colegio todos ya Es hora de ir al colegio Vamos ¿Con qué? ¿Qué banda señores? ¿Eso es para los papás de los chicos que van al colegio? Sí, para los papás Ajá Ahí va ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Esa es Esa es Eran unos pequeños chicos Unos pequeños niños Los enanitos verdes Por el resto de tus días Nunca necesitaste a nadie para vivir ¿Qué tema? Rock nacional Del bueno Qué banda, ¿eh? Bueno, Lamento Boliviano es una de las canciones más escuchadas del rock argentino Con más reproducciones del rock argentino Sí, señor Mirá De estos señores Enanitos verdes Marciano Marciano Líder de esta banda Tremenda, ¿eh? Cómo ha marcado generaciones Y además que lo ponía en ese tema Uy, cuando largaban ese tema Félix en esos momentos entraba a la pista Y bailaba O chapaba O chapaba O chapaba Chapaba Félix ¿Qué hacía? Se bailaba Entraba y sacaba pecho Así En un tren Tráeme un wiscola Ahí va ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía?